El periodista independiente Gonzalo Guillén, quien aseguró a través de su cuenta de Twitter que Andrés Alfonso Zuleta, hijo del cantante vallenato Poncho Zuleta, habría amenazado durante la celebración del festival vallenato Ailina María Guerra Solera, asesinada de dos balazos el viernes pasado al norte de Valledupar. Dijo que entregó a las autoridades información sobre dichas acusaciones. Es de anotar que Zuleta y Guerra mantuvieron un romance clandestino durante varios años. Así lo indicó un primo de la fallecida a CNC Noticias Valledupar. Un reputado y honorable investigador de la Dijinme solicitó información puntual sobre este hecho monstruoso, así como contactos de testigos que quieren hablar bajo reserva. Tuve el honor de entregárselos hace un momento, dijo el comunicador social mediante un trino publicado el sábado pasado. Estas afirmaciones nuevamente crearon controversia dada que compromete directamente a Andrés Zuleta, quien rechazó mediante un oficio las aseveraciones de Guillén y sostuvo que interpondrá la respectiva denuncia en su contra por dichas conjeturas. El comunicado a la opinión pública de Andrés Alfonso Zuleta García dice lo siguiente. El suscrito Andrés Alfonso Zuleta García por medio de este comunicado, y con fundamento en lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, me dirijo a la opinión pública con el objeto de precisar e informar lo siguiente. El día 4 de mayo del 2019, a través de las redes sociales, el periodista Gonzalo Guillén dice que en el Festival Vallenato recientemente realizado, amenazó públicamente a Iliana Guerra Solera, que en paz descanse, por razones de celos, quien fue objeto en la noche de ayer viernes de un atentado que le ocasionó su deceso, dando a entender una relación de causa a efecto, con lo cual insinuó que soy el autor o determinador de tan execrable y doloroso crimen que lamento profundamente. No solo rechazo por tendenciosa y responsable deshonra y descabellada tal insinuación, sino que en próximas horas me pondré a disposición de las autoridades competentes para rendir las explicaciones que éstas estimen necesarias, así como colaborar en todo lo que procure al esclarecimiento de este hecho. No conozco al susodicho periodista, no he tenido ningún trato con él, ejerzo actividades económicas y sociales que no le compiten de manera directa e indirecta a su labor, por lo que no comprendo las razones por las que ha emprendido una campaña sistemática de desprestigio en mi contra, como lo evidencia la comunicación del día de hoy y la del día 12 de enero, en la que incluso se atreve a afirmar que en la celebración de mi cumpleaños se fraguó un atentado contra él y su familia, sin que yo tenga alguna razón para ello, por lo que el día lunes estaré formulando la denuncia penal correspondiente contra el mencionado comunicador, quien amparado en el derecho a la libertad de prensa se ha convertido en un calumniador y descalificador de la moral, la ética, el buen nombre de muchos ciudadanos en este país, y particularmente contra mí y por ende contra mi familia, sin que insisto sepamos la razón de ello. A todos quienes me conocen y quienes no, anticipo mi gratitud por la comprensión que se sirvan prestarme ante este omnominioso episodio y aprovecho la oportunidad para expresarle a la familia de Iliana mis más emotivas condolencias en este haciago momento. La investigación del feminicidio quedó a cargo de miembros de la seccional de investigación criminal de la CEGIN, quienes avanzan en las pesquisas del hecho de sangre que conmocionó a los vallenatos y cesarenses. Las autoridades ofrecieron una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien dé información sobre los responsables del crimen. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad. Confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle de Upar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!